sin que yo me haya enterado. Sí, tenemos Argentina, tenemos México. Miros dice, ay, ay, ay. ¿Sí o qué, Miros? Algo no nos han dicho a nosotros. Desde New Jersey. Fantástico, familia. Mire, para que usted vea que estamos desde varias partes del mundo conectados, conectadas, recibiendo información. Yo les mando un abrazo inmenso a cada uno de ustedes. Quienes están en New Jersey, en Argentina, en México, en Chile. Yo muero de ganas también de conocerles. Y obviamente a toda la gente que se encuentra en mi país también natal, del cual me siento orgulloso también. Ser ecuatoriano, sí, señor, como dice la canción. Así que quiero conocerles personalmente también a cada uno de ustedes. Sí, así que un abrazo inmenso y vamos a iniciar. La familia, ¿quién de ustedes ha sentido en algún momento, sobre todo las personas que van más de un mes en el negocio? Sí, ¿quién de ustedes ha sentido en algún momento, sí, que los contactos se le van terminando? Dígame a través del chat. ¿Quién ha sentido eso? Ya no sé a quién más decirle. ¿Verdad? Ya no sé a quién más hablarle del negocio. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Sí? Y a veces uno es nuevo. A mí me acontece, a mí me acontece que hay también personas que son nuevas y me dicen, Josué, soy una persona de muy pocos amigos. ¿Sí? Mi círculo definitivamente es muy pequeñito. ¿Verdad? ¿Qué hacer en estos casos? Entonces, hoy vamos a hablar de este tema maravilloso. ¿Sí? Vamos a hablar de este tema maravilloso. ¿Correcto? ¿De qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer cuando los contactos se acaban? Que a la final es un reto. No sabemos si llamarlo paradigma. Si, ¿verdad? Se acaban o no los contactos. ¿Verdad? Y pues para eso, primero tenemos que entender que todos tenemos que iniciar con una lista viva. ¿Sí? Con una lista viva de contactos. Todos tenemos que iniciar realizando nuestra lista de contactos. Y generalmente nuestros patrocinadores, unos te dicen, hazlo de 100. Otros te dicen, hazlo de 200. ¿Verdad? De alguna manera, siempre nos están diciendo, lista de contactos. Pues ahora, yo quiero que usted sea sincero y sincera con usted mismo y se responda, ¿Usted hizo ya su lista? ¿Sí? ¿Usted sí hizo su lista? ¿Sí? ¿De cuántos contactos lo hizo? Le voy a contar algo. En algún momento, sí, en algún momento, uno piensa no haber dicho a todos, pero le voy a contar algo. Siempre hay alguien que usted deja por fuera de la lista. ¿Por qué? Por vergüenza, por temor, porque es mi amigo que ya tiene dinero, porque es el doctor, el abogado, el ingeniero, el arquitecto. Pero si usted se da cuenta, aquí tenemos de todas las profesiones. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que alguien se atrevió a decirle, ¿no es cierto?, a usted. Y quizás usted no se atreve a decirle a alguien. Entonces, todo, ¿no es cierto?, todo esto también va a ir de la mano de ese amor propio que usted tenga. Como usted mismo. Josué, pero íbamos a hablar de lista de contactos. ¿Por qué ahora mencionas acerca del amor propio que uno se tiene? Porque muchas veces nosotros mismos nos hacemos de menos del resto. Y uno se hace de menos cuando dice, no, a él no le puedo hablar, creo que él no. ¿Qué tiene él diferente a usted? ¿Acaso no tiene dos ojos? Sí. ¿Acaso no tiene dos manos también? ¿Sí se da cuenta? Entonces, todo nace desde ahí. Usted incluya. Y como primer punto, mi recomendación es, finalice su lista de contactos. ¿Cómo vamos a finalizar la lista, David? Y después vamos a pasar a otro punto. Sí. Es usted, recordando desde... Hablemos desde la parte educativa. ¿Quién estudió con usted? Uno cuando se pone a hacer memoria, le cuento que yo estaba haciendo esto. Por eso yo no me atrevo a decir, se me acabaron mis contactos. Porque el otro día yo estaba pensando y dije, bueno, del colegio, de la escuela, ¿a quién no le he dicho? Y era pensando, era pensando, era pensando, era pensando. Y por ahí, me acordé de tres nombres. Después dije, bueno, yo he hecho algún curso. Entonces, usted anote cursos. Porque eso es para refrescar la memoria. Es un ejercicio. Y, bueno, yo tengo mi pantalla. Miros, miros. Me encantaría que, por favor, al finalizar este taller, me hagas acuerdo. Yo tengo un folleto para refrescar la memoria, donde usted va a acordarse de todo el mundo. Le va a hacer muchas preguntas para que usted pueda acordarse de todas esas personas que han pasado por su caminar. ¿Correcto? Como por acá por Zoom no lo puedo pasar, sí, lo vamos a pasar por todos los chats. Entonces, yo digo, bueno, yo hice un curso. Gracias, querida Miros. Hice un curso. Yo de italiano. Le cuento que yo hice un curso de italiano. Yo puedo hablar italiano muy, muy, muy bien. Sí. Entonces, yo hice un curso de italiano. La verdad, estuve en este curso como año y medio. Imagínese usted. Y de ahí me acordé de un amigo. Y era acordándome el nombre. Y dije, perfecto, se llama Javier. Y a las redes sociales busqué, no es cierto, nombre y apellido. Y lo encontré. Digo, es él o no es él. Es él o no es él. Porque yo la había conocido con el cabello pequeñito. Y en el Facebook me salía con cabello largo. Y dije, bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. Mandé solicitud. ¿Verdad? Yo mandé solicitud. Sí. A ver, por acá. Dame un segundo. Mi querida Miros, ¿te puedo poner como co-anfitriona y me das una mano con eso? Tal vez te agradezco un mundo. ¿Sí? Perfecto. Porque como estoy viendo acá en pantalla. Excelente. ¿Ya? Entonces, yo digo, ¿es él o no es él? Me acepta la solicitud. Y ahí yo estaba revisando y bajaba y bajaba. Pero era casi imposible llegar. ¿Sí? Y como, a ver, yo tengo 29. Yo hice esto 18, 11 años atrás, ¿no? En su Facebook. Ahí a ver si tenía alguna foto del italiano. Entonces, dije, no. ¿Cómo saber si es él? Porque a veces usted pone en redes sociales y la asoman de todas partes, ¿no? Hasta de otros países. Entonces, lo único que yo hice fue escribirle. Hola, Javier, mi hermano. Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y él me dijo. Bueno, no me respondió ese día. Entonces, yo dije, creo que me equivoqué. Pero me responde al día siguiente. ¿Sí? Él me responde al día siguiente. Y me dice, hola, Josué. Claro que sí. Dice, nos sentábamos juntos en el italiano. Y yo, mi hermano, le digo, qué gusto verte. Yo no le dije, ¿no? Estaba buscando en redes sociales porque iba a parecer un psicópata, ¿no? Le dije, mi hermano, me saliste en sugerencias de amistad. Mira, qué curioso. Le digo, ¿cómo es la vida? ¿Verdad? Le digo, qué curioso. ¿Cómo es la vida? Me saliste en sugerencias de amistad. Y qué lindo volver a verte, mi hermano. ¿Cómo has pasado? Y comenzamos a hablar, familia. Comenzamos a hablar, se dio la oportunidad. ¿Sí? Espero que Javier no vea esta capacitación en YouTube. Porque ya es próximo socio. Entonces, bueno, familia, se dio la oportunidad. Y a dónde voy con esto es a que, mire, yo llevo ya más de dos años en el negocio. ¿Sí? Recuerde que yo estoy antes de que llegue a Ecuador la empresa. Y sigo acordándome de mucha gente. Sigo, porque usted constantemente va a conocer personas que se le cruzan en su día a día. Si yo la invito hoy, usted piensa en los cursos que usted ha hecho, su dentista, su doctor, ¿no es cierto? El que le ayudó en algún trámite cuando usted fue a la mecánica, el de la tienda que le ayudó, ¿no es cierto? Usted tiene gente en todo momento. Y sí va a poder. ¿Cuál es la gran diferencia que cuando uno dice, no tengo a quién decirle? ¿Sí? Cuando uno dice, no tengo a quién decirle. Eso simplemente acontece, ¿sí? Eso simplemente acontece cuando usted mismo no ha querido compartir con alguien más. Entonces, para que no se le acabe, vamos a iniciar desde nuestra lista viva, querida familia. Desde nuestra lista viva. A través de este ejercicio de memoria que yo le voy a enviar el día de hoy, usted va a poder aumentar fácilmente, solo hoy, de 30 a 50 contactos a su lista de contactos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y bueno, y de ahí nace algo que yo quiero compartirlo como un extra a nuestro tema. ¿Sí? Como extra a nuestro tema. Es que cuando usted hace esta lista de contactos, usted va a encontrar gente, ¿no es cierto? Amigos, familiares, gente de todo tipo, de todo perfil. Y hay una frase que a mí me encanta en esta industria que dice, el med worker nunca pierde. ¿Verdad? Muchos de ustedes ya saben, porque yo he compartido esto. El med worker nunca pierde. Por favor, yo quiero que usted anote esto en su ajena. Sobre todo para las personas que nunca lo han anotado. ¿Ok? El med worker nunca pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el med worker afilia, vende o saca referidos, querida familia. ¿Ok? Entonces, el med worker nunca pierde. Afilia, vende o tiene referidos. ¿Sí? Y mire, acá Francisco me pone en algo personal que me pasó. Una amiga me escribió y me preguntó que si estaba trabajando a H&D y le dije que sí. Su respuesta fue, pensé que nunca le iba a gustar a usted por ser sexy. ¡Francisco! Alguien más se adelantó y me enseñó el negocio. ¿Sí? Interesante, interesante. Más de hecho el día, Francisco. Qué increíble negocio. ¿Sí? Esto es lo que amo de H&D. Entonces, familia, cuando uno entiende que uno vende, afilia, vende o tiene referidos, le cuento esto es porque desde ese punto también usted siempre va a tener contactos nuevos. Ahora, yo sé que no todo el mundo está saliendo de su casa, que se está cuidando todavía y todo, pero sí que muchas personas sí salen con las debidas precauciones. Y acá le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de usted, por ejemplo, siempre, siempre, por lo menos tiene dos productos para las mujeres en su cartera, para los hombres, no sé, en una mochila, en los bolsillos? ¿Quién? Por lo menos dos productos. ¿Sí? Fantástico. ¿Y por qué le digo esto? Porque nuestro plan de acción, llamado Z, en los anexos, nos habla de que el producto es parte fundamental también para la prospección. ¿Sí? Josué, pero ustedes nos han dicho que el negocio es liderazgo y es esto. Sí, pero recuerde que el liderazgo se forma dentro del negocio. No todo el mundo va a tener la misma visión que usted y que yo tenemos. ¿Sí? Va a llegar el punto en que usted coja tanto la visión del negocio, que usted de verdad va a hacer negocio solo con headquarters. O solo con hubs. ¿Sí? Pero en el inicio, la gente, ¿Sí? Hay gente que le va a decir, oye, el producto. Y usted se va a decir, espera, pero es que no coge la visión. Va a depender mucho de usted que coja la visión a la persona. De la manera que usted transmite. Pero el producto es la puerta. ¿Sí? Es la puerta a la prospección. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque hay gente que me dice, pues oye, ahora es que no sé vender o no sé prospectar. Si usted, tip del día, familia. Si usted anda siempre con el hands, no le puedo decir con el hot, porque usted no va a comenzar a ponérselo ahí frente a los amigos, ¿no es cierto? Pero si usted tiene el hand, si usted tiene un perfume, usted no vaya donde su amigo y le diga, Ricky, mi hermano, mira, tengo este perfume, te estoy vendiendo, quiero que... O sea, Ricky, usted tiene que recordar esa frase que dice a la gente, no le gusta que le vendan, pero sí le gusta comprar. Entonces, ¿qué hace Josué? Tú finge, yo estuve hoy en Guayaquil, y las personas que se quedaron conmigo hasta el final no me van a dejar mentir. Yo estaba bien puesto el terno, y en el bolsillo del terno estaba con mi perfume. ¿Sí? No porque, Josué, qué feo hueles. ¡No! Sino porque a mí me encanta ponerme frente a las personas, tanto que conozco y que no conozco. Entonces, yo saco mi perfume y me lo echo. No le digo nada a nadie, simplemente me lo pongo. Y adivine qué acontece. Ricky, yo me pongo frente a Ricky, Ricky es como que, oye, qué buen perfume, Josué. Mi hermano me encanta, ¿te gustó? Sí, claro que sí. Mira, toma, préstame la mano, aplícatelo. Y huélelo después de un rato. ¿Qué va a decir Ricky? Oye, está increíble. Huele riquísimo. André me dice, sí, huele riquísimo, Josué. ¿Sí? André por acá pone, sí, huele riquísimo. Huele riquísimo ese perfume. No dijo cosas, no dijo ese perfume. ¿Ok? Entonces, me dicen, oye, huele riquísimo ese perfume. Sí, es magnífico. Entonces, la persona le va a decir dos cosas, familia. Oye, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Sí? Oye, ¿dónde lo puedo conseguir? Si la persona le hace esta pregunta, ¿cuál es su respuesta? Ah, yo, yo te lo puedo conseguir. Yo te lo puedo conseguir a un precio Ricky excepcional. ¿Sí? Imagínate, mi hermano, solo 46 dólares. Este perfume debería costar 90, pero yo te lo puedo conseguir a 46. ¿Sí? No le está dando descuento. Usted le dice que es un perfume fino que puede estar costando hasta 90, pero usted le deja en 46. ¿Sí? Por acá me dicen, José, ¿cuál es tu fragancia preferida? David, te mentiría si te digo que tengo una preferida. Yo tengo abiertos 14 perfumes de hombre y me pongo uno diferente. Tengo de aquí de Ecuador y tengo los que me he traído de Brasil. ¿Sí? De hecho, últimamente estoy usando el Spot. Es uno traído de Brasil. Acá en Ecuador me encanta el feeling sexy. Para sentirme sexy. No, me encanta el feeling sexy. Sí. Sí, me encanta el feeling sexy. Me encanta el inebrián. Me encanta el empire. El latitude expedition. El latitude cruise. Son los que tengo abiertos. Me encantan. Sí, son espectaculares. Y me gusta mucho usar diferentes perfumes porque, por ejemplo, cuando tú frecuentas donde alguien, alguna amistad o alguien que no está en el negocio, la gente sí huele, ¿no? Y te va a decir, oye, Kevin, a ver, un día tú fuiste con el latitude expedition, ¿no? Pero de pronto, al día siguiente, tú tienes que entender esto. ¿Sí? Que nosotros que trabajamos con este tipo de perfumes, a ti te puede gustar el perfume dulce. Pero recuerda que hay gente que no le gusta el dulce y le gusta el cítrico. Y si no le gusta el cítrico, le gusta el amaderado. Así que a ti te tienen que gustar todas las marcas de aquí en adelante. Todos los tipos. Entonces yo me pongo dulce. Si no me dicen nada, después me pongo un cítrico y me dicen, oye, Josué, pero ahorita no estás con el perfume de la otra vez. ¿Sí? Ahorita no estás con el perfume de la otra vez. Y después voy con el inebriante. Oye, qué buen perfume, Josué, dejaste, pero pasaste y quedó oliendo. ¿Sí? Como dicen en mi tierra, te has tirado el frasco. ¿Sí? Entonces, en algún momento la persona, oye, qué buen perfume, qué rico. ¿Sí? Si no me pregunta nada, digamos, de comprar, pero sí me dijo, oye, qué bien hueles, porque me lo puse al frente de la persona. Yo siempre hago eso. ¿Sí? Yo llevo el perfume y me pongo un minuto antes de verme con la persona. Un minuto antes. Me lo pongo. Entonces, la persona me dice, oye, qué rico perfume, me lo dejas ver. ¿Dónde lo consigue? Si no me dice eso, perdón, si no me dice que lo quiere comprar o dónde lo adquiriste, yo le voy y le digo después, oye, Kevin, mi hermano, ¿qué tal? ¿Te gustó el perfume? Kevin me va a decir, oye, sí, está bueno. Y te cuento, Kevin, atrás de estos productos hay un negocio fantástico donde mucha gente, ¿sí?, está teniendo resultados increíbles. Y no te hablo de la venta, Kevin. ¿Qué le dejé en ese momento a la persona? ¿Con qué le dejé a la persona en la mente? Con la curiosidad. ¿Sí? Porque le dije que atrás de ese perfume hay un negocio muy grande donde muchas personas están cambiando su estilo de vida. Y le digo, y no solo tiene que ver con las ventas, mi hermano. Entonces la persona se va a quedar con las ventas y hay un negocio que está ayudando a muchas personas y usted no le dice más. ¿Sí? Mi tip, mi sugerencia es que usted no se desespere, familia. No se desespere por compartir el negocio a todo el mundo. Hay que hacerlo, sí, pero en el momento correcto. ¿Sí? Porque si le dice, oye, ¿en serio, cuál es el negocio? Usted ya sabe cuál es mi respuesta, ¿no? Mi trabalenguas. ¿Sí? Eso es negado. No hay que hacer eso. Porque cuando la gente le dice, ¿y cuál es el negocio? Es que mire, es una empresa brasileña que tenía 30 años en el mercado. Una de las familias Rodríguez. Nacen en el año 88. Tenemos una fábrica propia en Sao Paulo, Brasil. Y uno se da, ¿no? Con el acelerador. Recuerda este ejemplo. Ya la habíamos puesto. Entonces, uno solo dice, hay una oportunidad increíble. Oye, Josué, cuéntame de qué se trata. Claro que sí, mi hermano. ¿Qué te parece si lo hacemos hoy en la noche? Con la totalidad, porque tengo que indicarte números de imágenes y yo sé que te va a interesar. Le dejo con la curiosidad, le dejo con postura. Entonces, usted tiene un nuevo prospecto, una persona nueva, a su lista de contactos, un nuevo interesado, a través del producto. Y lo mismo sucede con el Hans. Hans, siempre usted debe tener Hans en la mano. Y no uno. Aquí gran error. No voy a decir nombres. Pero yo estuve con socios, ¿sí? Que sí, que veía que temían el Hans, porque yo a propósito siempre le digo, ¿tienes Hans? Me dice, ah, sí, toma. Le digo, perfecto. ¿Sí? Y de pronto le digo, ¿y tienes uno cerrado? No. Me dicen, no. Error. Usted siempre tiene que tener un abierto y unos tres a cuatro, cinco cerrados. ¿Sí? Uno abierto y unos tres, cuatro cerrados. ¿Correcto? Entonces, el abierto es para que usted lo ponga. ¿Sí? Usted se lo ponga. Oh, Milton, eso solo te va a pasar cuando diste demasiada información. Cuando no diste información, es imposible que pase eso. Sí. Cuando diste demasiado. Por eso, nuestra invitación y prospección es proporcional. Mientras menos cosas yo le digo a la persona, más efectividad va a tener mi prospección e invitación. Pero mientras más cosas yo diga, menos va a ser. Y ojo, no le digo que lo deje una, dos, tres, cinco días. Simplemente ya. ¿Y qué va a suceder? Usted le puede dar. Yo solo eso. ¿Hasta qué punto debo informar? ¿A qué es una oportunidad? Sí, que está ayudando a personas. Pero ojo, aquí yo no quiero que malinterprete. Cuando la persona despertó el interés, porque a veces confundimos. Usted mismo va y le dice, la persona ni le ha preguntado nada. Y usted va y le dice, mire este producto, atrás de este producto hay un negocio interesante. ¿Qué está cambiando ahí la perspectiva? Ahora, ¿por qué? Porque usted está contándole algo sin que haya despertado primero el interés. Entonces, confundimos a veces que la persona tiene interés y como nos soltamos ahí, la persona primero se da cuenta que usted está necesitando a alguien. Y claro, la persona va a decir, sí, está interesante. ¡Wow! Y no es cierto, y en realidad no le interesaba, porque no despertó la persona el interés sobre su oportunidad. ¿Ok? Entonces, en el hands, regresando al hands, usted lo aplica, la persona se lo pone, usted se lo pone frente a las personas y la persona va a decir, oye, Ricky, ¿qué me estás aplicando? ¿Qué es eso? Y Ricky, obviamente, se sale y dice, es una crema para varones. No es cierto, no, dice, es una crema fantástica, ¿sí? Es un guante de silicona que te va a proteger de todos los agentes externos, hongos, bacterias, productos químicos, aplícatelo, es fantástico. Mira, pruébalo, nada más. No se vuelva químico ni científico en esos momentos, por favor. Sí, la gente no entiende, usted debe entender, pero la gente no entiende. La gente necesita el beneficio, entonces usted le dice eso, y Ricky le va a decir, toma, Josué, prueba. Y yo pruebo, y le voy a decir, ¡Wow! Sí. Le voy a decir, ¡Wow! Oye, está increíble. ¿Dónde la consigo, Ricky? Y Ricky me va a decir, yo la tengo. Yo soy socio de esta marca. Yo te la puedo conseguir. Sí, mire, ¿cómo va esa respuesta? Yo soy socio de esta marca. Yo te la puedo conseguir. A que uno le diga, sí, yo vendo. ¿Cómo le ve la persona? ¿Cambio o no cambia? Cuando yo digo, yo soy socio, ¡Ah, Ricky es uno! Ricky es alguien importante. ¿No es cierto? Sí. Pero si yo le digo, yo vendo, no es que no sea importante. Simplemente que la persona le va a ver, simplemente en un perfil de venta. Y vender, ojo, vender es algo muy grande a nivel mundial. Las personas que más plata tienen son las que venden. Pero ¿sabe cuál es el problema? El paradigma que tiene su prospecto. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí cambia y es un vínculo con el producto. Cuando entendemos este primer punto, que a través del producto, usted también puede generar, más prospectos. ¿Correcto? Cuando usted entiende, va a comenzar a aplicarlo de manera más frecuente. Y yo le dije algo. ¿Sí? Y yo le dije algo. Correcto, Denise. El mundo se hace en ventas. Todo el mundo es ventas. ¿Sí? El problema no es cierto, solo es cuando el perfil, el prospecto tiene el concepto erróneo de eso. Por eso usted tiene que... Yo soy socio. ¿Sí? De esta gran marca. Sí, la marca vende. Pero usted le ha dado una perspectiva y un perfil diferente. ¿Sí? Entonces, cuando yo le dije que el prospecto, perdón, que el networking nunca pierde, vende o saca referidos. Entonces, acá está el punto número dos. Referidos. Josué, ¿cómo me voy con referidos de esta reunión? ¿Sí? ¿Cómo me voy con referidos de la reunión? Usted aquí sí tiene que ser muy estratega. ¿Sí? Si es una reunión presencial, primero, familia, el networker, siempre tiene que tener su agenda en mano. Siempre. Mire, yo tengo varias agendas donde yo hago, ¿sí? Mis apuntes de todo lo que son las capacitaciones, talleres, todo lo que yo aprendo diariamente. ¿Sí? Todo, 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 todo. ¿Entiende? Y tengo mi agenda, ¿sí? Donde hago planificaciones, donde está mi lista de seguidores, mi lista de prospectos, mi lista de clientes, ¿sí? Absolutamente todo. Entonces, ¿por qué le digo que usted tiene que llevar siempre su agenda? En este caso, esta agenda, usted la va a llevar cuando usted tiene reuniones personales. ¿Por qué? Yo le estoy presentando el negocio a Alex ProAño. ¿Correcto? Yo le estoy presentando el negocio a Alex y, bueno, le veo a Alex y todo y estoy, llego al punto donde ya le hablé del negocio como tal. Yo le voy a decir, mira, Alex, mi hermano, yo quiero que tú sepas que yo voy a apoyarte en este negocio en el caso de que tú tomes la decisión. Independientemente de la decisión que tú tomes, yo quiero demostrarte cómo funciona esto. ¿Ok? Mira Alex, en esta agenda, ¿sí? Ni siquiera en esta agenda, usted solo le puede decir, mira Alex, anota 10 nombres de personas que tú conoces es que se cepillen los dientes que utilicen cremas y perfumes. 10 nombres, no te pido 100, Alex, para que veas la eficacia de este negocio. Entonces le doy ahí y Alex comienza a anotar. ¿Sí? ¿Ok? Alex comienza a anotar los 10 nombres y yo le digo, mira Alex, estas personas que tú anotaste acá pueden ser tus consumidores o pueden ser también tus socios. ¿Sí? Nosotros dentro del negocio tenemos algo que se llama lista de contactos. ¿Sí? Donde van los nombres, los números de teléfono y más. Entonces, ¿qué acontece querida familia? ¿Sí? Si Alex al final de la presentación me dice, Josué, me interesa, vamos a iniciar. Perfecto. Alex ya tiene su lista de 10 contactos. Yo saco la hojita una vez que la haya pagado y la entrego. Son contactos de Alex. No vaya a malinterpretar o confundir esto. Son contactos de Alex. ¿Pero qué acontece si Alex me dice, no, Josué, esto no es para mí? Sí, lo mismo. Y usted ya recibe el rotundo no. Alex, hay dos formas. Me dejó estos contactos, sí, en mi agenda. O número dos, simplemente puedo decirle a Alex, mi hermano, sí, mira, no pasa nada, como yo te dije, esto sin ningún compromiso, pero me encantaría, Alex, sí, que tú me des la opinión de los productos. Ojo, estoy hablando de la reunión presencial, ya vamos a hablar de la reunión online. Sí, entonces yo le digo a Alex, me gustaría que tú me des la opinión de estos productos. Entonces, Alex, me dice, no, la verdad están muy ricos. Le digo a Alex, si tú tendrías la oportunidad, sí, de consumir alguno de estos productos de manera gratuita por recomendación, ¿lo harías? Claro. Perfecto, Alex, dame 10 contactos, 10 a 20 contactos que tú creas que les pueden gustar estos productos. Y si alguno de ellos compra, sí, yo te voy a obsequiar un producto a ti. Familia, eso se llama inversión. No tenga miedo en regalar o obsequiar un hands. Ese hands le puede dar a su próximo imperial. Sí, ese hands le puede, le puede traer al próximo imperial en su equipo. Sí, de pronto vamos a hacer cuenta, sí, Alex entra al negocio, pero igual Alex iba a invitar a esa persona y esa persona iba a ser la que crece. Sí, ¿entiende? Entonces, no tenga miedo. ¿Sabe cuándo se acaba la lista de contactos exactamente como dice Diana? Sí, porque los referidos son importantes. Entonces, sí, la lista solo se acaba cuando usted no pide referidos, cuando le da miedo. Usted tiene que recordar que lo peor que puede pasar es que le digan que no. Eso es lo peor que puede pasar. Que le digan, no, no te puedo dar mis contactos. Listo, no pasa nada. Sí, no pasa absolutamente nada, pero hay gente que sí. yo tengo unas listas de referidos que usted no se imagina. Sí, yo tengo listas de referidos que usted no se imagina. Sí, porque siempre estoy pidiendo referidos, siempre, 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 siempre. Sí, y no le digo necesariamente que le voy a hablar de un negocio. Sí, simplemente le digo que me gustaría que ellos también puedan probar los productos. Entonces, y si alguno de ellos le gusta el producto, yo le voy a obsequiar algo. ¿Entiende? Ahora, José, ¿qué hacemos si hoy trabajamos online? Sí, ¿qué hacemos si hoy trabajamos de manera online? Exactamente igual. Alex me dice, ¿verdad? Alex me dice que quizás no tiene interés o le veo ahí. Le digo, mi hermano, sí, mi hermano, sí, Mayra, va a pasar. Hay gente que a mí me ha dicho, José, no, no te lo puedo dar, es delicado. Ah, no te preocupes, mi hermano, no pasa nada. Listo, se acabó. Sí, porque hay gente, igual es estadístico, hay gente que le va a dar y hay gente que no le va a dar. Sí, y ya te enseño, Diego, cómo contactar a los referidos. Entonces, de manera online, de manera online, ¿qué vamos a hacer? Es simplemente lo mismo, pero no diciéndole te gustó un producto porque hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente aquí en sala que se firmó sin haber probado el producto. Se firmó por visión porque muchos de ustedes recibieron la conferencia por Zoom y creyeron en el modelo de negocio, en la visión, y hoy están acá. Entonces, ¿pero qué hago? Es exactamente lo mismo. Alex, mi hermano, mira, me encantaría, me encantaría que tú me ayudes con una lista de 10 personas, sí, para que conozcan el producto y yo te puedo hacer llegar también un producto totalmente gratis. ¿te gustan los productos gratis, Alex? Sí, Josué, Alex, mi hermano, si tú me ayudas con contactos, yo te puedo hacer llegar para que ellos también puedan conocer el producto. Sí, hay gente que a mí me ha dicho, Josué, listo, toma, diles que yo te dije, otros simplemente si te contestan bien, de ahí no les insistirás, perfecto, yo acepto todas las recomendaciones, sí. Dice, si de los 10 contactos que me da una persona y de los 10 me aceptan dos a tres, le regalo un perfume para que la próxima ya no me dé 10 sino 100 contactos, sí. Bueno, ya es estratégico, ¿no? Francisco, si tú estás apto paro, listo, sí. Ojo, si tú ves que se firmó uno o dos, ok, dale el perfume, bien merecido lo tienen porque firmaste dos socios, sí, y yo he firmado socios así, yo he firmado socios así, por ejemplo, nosotros tenemos una socia, sí, se llama Joana, Joana no era mi directa o conocida, a mí me la refirió una amiga que no hace el negocio, yo la llamé y le dije, hola Joana, ¿cómo estás? Ana, me dio tu contacto, sí, ta, 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 y bueno, ahí viene ya Francisco la respuesta a tu pregunta, ¿no? Entonces, hola Joana, ¿cómo estás? ¿cómo has pasado? Te cuento que Ana me dio tu contacto, me dijo que eres una persona, sí, visionaria y nada más te quiero compartir, que quiero conversar contigo algo que sé que te va a interesar, sí, Ana pensó en ti y yo quiero compartir esto contigo, dispones de unos 20 minutos el día de hoy, sí, Josué, sin problema, ¿te parece bien a las 6 o a las 7? 7, fantástico, sí, yo lo damos el efecto ping pong, ¿por qué? Utilizo el nombre de Ana para generar la confianza con Joana, ¿entienden? Sí, porque si yo solo le llamo hola Alex, ¿cómo estás? Te saluda Josué Tufiño, y Alex va a decir, ¿y quién eres? Sí, entonces, ¿qué tengo? Sí, ¿qué tengo? Lucía, perfecto, ¿qué tengo? que hacer utilizar el nombre, sí, de Alex, mira, Alex me dio tu contacto y me dijo que eras una persona increíble, Alex tiene muy buenas referencias de ti, sí, yo no sé si a ustedes la han llamado en algún momento, de alguna casa comercial, de los seguros, para venderle algo, le dicen, le cuento que usted tiene muy buenas referencias aquí en nuestra base de datos, han dado, ¿y usted qué se siente? Importante, ¿sí? Porque le dicen, me han dado muy buenas referencias de usted, ¿sí? Así es como funciona el efecto ping pong, usted utiliza el nombre de otra persona, de la persona que le dio, solo para generar la confianza, y no le digo que sea bien, bien lo dijo acá Francisco, de 10 referidos, quizás 6 no le van a dar la cita, 4 sí, 1 o 2 les va a interesar, ¿entiende? Pero lo importante es que usted constantemente siga teniendo personas para hablar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo familia? A través de, ¿sí? Los referidos. Y número 3 familia, para ir avanzando y finalizando, ¿sí? Tenemos las redes sociales, familia, redes sociales. Hoy por hoy, yo puedo decir que mi negocio, ¿sí? La mayor, el mayor porcentaje son las redes sociales, y las redes sociales ya es un arte, llamémoslo de esta manera, ¿sí? Porque la red social no solo es para que usted mire las historias y los estados, ¿sí? De, de la gente. Las redes sociales van mucho más allá. Hoy las redes sociales, ¿sí? Se han convertido en las mayores fuentes empresariales de ingresos. Por ejemplo, Facebook es una empresa billonaria. La gente piensa que es para estados, pero mentira. Hoy Facebook, ¿sí? Es como un Amazon, donde usted puede vender absolutamente todo, ¿sí? Donde puede vender absolutamente todo. Hay algo que se llama el marketing digital, y todo. Usted tiene que aprender, ¿sí? Esa, esa, esa pequeña esencia, ¿sí? Entonces, acá vienen varias estrategias. Esto es un taller de un mes. Yo di un taller de un mes hace unos tres meses, ¿sí? Todos los martes y jueves durante cuatro semanas hablé, de cómo prospectar. Hoy voy a tratar de resumirlo en cinco minutos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Usted a través de redes sociales tiene que entender, querida familia, que primero, es no lo que usted postea del producto en sus redes sociales, sino como la gente que le ve a usted. ¿A dónde vamos con esto? Que el producto no es el cáncer, el producto es usted, ¿sí? Entonces, si usted solo pasa subiendo producto, 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 la persona va a tener un concepto erróneo, pero, ¿qué es lo que usted está posteando en sus redes sociales? Paréntesis de ahí, usted tiene que postear contenido de valor, ¿sí? Contenido de valor. Suba frase, suba una frase de usted, como un post, hablando acerca de la importancia de las decisiones, de la felicidad, no necesariamente solo de emprendimiento, postemprendimiento, sí, postemprendimiento, usted escribirá algo acerca de, una reflexión acerca de la felicidad, de las decisiones, del círculo íntimo, usted suba una foto con alguien que usted admira en el negocio, ¿sí? Usted tuvo una foto de él, que usted admira en el negocio, que tiene la foto con él, ¿y qué va a hacer usted, querida familia? ¿sí? ¿qué va a hacer usted? Simplemente sube el post, la importancia del círculo íntimo, entendiendo la vida del promedio de la gente que te rodea, ¿verdad? Y sube esto. Familia, ¿me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando bien, que alguien me escribió por acá, que está entrecortado? Quiero saber, sí, así está bien, perfecto. Entonces, debe ser tu internet, ¿ok? Listo. Sí, alguien debe estar con mala señal, porque me habían escrito que soy yo. Entonces, primero vamos de acá, ¿no? Desde su marca. Usted tiene que crear esa marca personal. Sí, usted tiene que crear esa marca personal. Cuando yo hablo de esta marca personal, querida familia, sí, es que usted tiene que hablar lo que de verdad la gente le interesa. La gente busca varios conceptos, busca felicidad, busca estilo de vida, ¿no es cierto? Busca resultados. Entonces, la gente se va a atraer mucho cuando le vea a Jaime, sus redes sociales, posteando algo interesante, ¿sí? Algo que, de pronto alguien estaba triste, y usted sube un post, hablando acerca de las emociones, y le va a ayudar, y la persona mismo le va a escribir, le va a decir, Jaime, increíble, o le va a dar like, o le va a comentar. ¿Entiende? Eso es la importancia, sí, de esto. Primero, la marca personal. Yo, le voy a ser sincero, en redes sociales, lo que más tenía yo era memes, hablaba de política, de todo, ¿sí? Cuando entendí que no todo el mundo le llama la atención, ¿sí? Acá viene algo interesante, usted tiene que ser un punto neutro, ¿sí? Usted tiene que ser un punto neutro. Si usted es de hincha del Barcelona, no publique nada del Barcelona en contra del Emelec, ¿sí? Nada. Simplemente, usted viva sus logros, sus festejos, pero no ponga nada de fútbol, para que de pronto su futuro prospecto, alguien que le iba a interesar en el negocio, ¿sí? Alguien que le iba a interesar en el negocio, no diga, no, ha sido hincha de este equipo, y esto, y el otro, y simplemente, más bien, se genere conflicto. O usted, es de tal partido social, y la persona es de otro partido social, entonces, no generan afinidad, sin conocerle, ¿sí? Sea usted punto neutro. Maneje algo esencial, o es un, estamos hablando, ya en la parte empresarial, ¿sí? Estamos hablando de la parte empresarial, entonces, publique cosas acertadas. De ahí, a dónde pasamos, las redes sociales, querida familia, cuando usted va a Facebook, ¿sí? Usted tiene un buscador, ¿correcto? Usted tiene un buscador, donde en el buscador, a usted le va a salir páginas, le va a salir grupos, y más. Voy a ver, si en este momento, lo puedo hacer en vivo, ¿sí? Déjeme ver, deme un segundo, ¿correcto? Perfecto. Perfecto. perfecto, perfecto. A ver, vamos a ir viendo, si lo podemos hacer acá en el celular. ¿Ya? Entonces, bueno familia, usted me comenta, si, si lo puede ver, ¿ok? Entonces, voy a compartir mi pantalla, voy a ir a mi Facebook, si, vamos al buscador, correcto, si está viendo mi pantalla, ¿alguien me puede confirmar? Sí. Sí, Titán, sí se ve. Perfecto. Gracias querida Miros. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, voy al buscador, y pongo, fitness. ¿Ya? José, ¿por qué fitness? No sé, vamos a hablar o hacer cuentas simplemente para el Hell Corps. ¿Sí? Entonces, mire, si usted se da cuenta, yo sigo una página que se llama Fitness Adictos, donde en esta página hay miles de personas, ojo con esto, hay miles de personas interesadas en verse bien. Entonces, ¿qué hago yo? Sí, a través de esta página, como yo sé que hay tantos participantes, como usted puede ver acá, ¿sí? Yo simplemente comienzo a agregarles, y ya tengo un punto, esto se llama perfil calificado. Yo ya sé por dónde entrar un punto de conversación, ¿sí? Le voy a escribir, hola Rubén, ¿cómo estás? Te saluda Josué, te cuento que estamos en la misma página de Fitness, ¿sí? Y me encantaría, ¿sí? Me encantaría que podamos compartir información, ¿sí? Acerca de esto. Mire, ¿cómo usted va a lograr encontrar grupos y páginas? Usted se da cuenta, acá dice, entonces, usted da clic en personas, mire, todas las personas que les gusta el Fitness, usted pone eventos, usted pone grupos, ¿sí? Grupos, incluyase a grupos, usted puede ver acá que dice, yo soy miembro ya de un grupo de 155 mil personas, donde yo estoy ahí, ¿sí? Publicando, no publico el corp, pero sí he publicado, hay mucha gente, le voy a indicar, ¿sí? Le voy a indicar, dice, ¿quién sabe, por ejemplo, esto, una dieta para este otro? ¿sí? Y si ve que hay comentarios, yo publiqué así, amigos, encontré algo increíble que les va a encantar, y les va a ayudar en reducción de medidas, y la gente me escribe, Josué, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? Y les escribo, ¿no? Por interno. Es un punto de conexión con el producto, y después también, tengo la oportunidad de hablar del negocio. Entonces, acá, sigo pasando, hay páginas, ¿sí? Y como usted puede ver, sigo una página de Fitness. Ahora, por ejemplo, vamos a buscar algo de emprendimiento, emprendedores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mire, sigo, yo una página que se llama, son emprendedores, ¿correcto? Vamos acá a grupos. ¿sí? Vamos a grupos. Vamos a esperar que cargue. ¿sí? Entonces, mire, emprendedores de Ecuador, 43 mil miembros, y yo soy parte de Emprendedores México, eres miembro. ¿Por qué? Porque a todas las personas desagrego. Y cuando yo subo publicaciones acerca de emprendimiento, cuando yo subo publicaciones acerca de un tema similar, ¿qué acontece, querida familia? ¿Sí? ¿Qué acontece? Si las personas están en un grupo de emprendedores porque buscan información sobre emprendimiento y de pronto ven que Josué Tufiño publicó en su perfil personal algo así, les va a interesar. Les va a interesar automáticamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo fundamental de darse un tiempo al día para sus redes sociales. ¿Sí? Un gran empresario a nivel mundial dijo una gran verdad. ¿Sí? Él dijo una gran verdad. Hoy los negocios que no están en Internet están propensos a morir. Y esto no lo dice Josué Tufiño. No crea que yo soy el que dije esto. ¿Sí? Un empresario dijo que los negocios que hoy no están en Internet son muy propensos a morir. ¿Por qué? Porque hoy la gente, a raíz de todo, ¿sí? A raíz de todo lo que ha acontecido. David, me puedes seguir en el fanpage de Facebook. ¿Sí? Me puedes seguir en el fanpage de Facebook, David, porque honestamente ya no puedo agregar personas. ¿Sí? El Facebook solo te... Ah, tengo ahí un cupo. Mira. 4,999. ¿Sí? Entonces, miren mi perfil de Facebook. Es el momento de volar. Yo tengo mi fanpage. Donde, miren, yo muevo solo con hashtags. Sí. Contenido. ¿Sí se da cuenta? Deme un segundito. Entonces, acá está el fanpage. Sí. Vamos a ver que cargue. Solo quiero indicarle para que vea el movimiento. Yo no estoy hablando de otro tipo de cosas ni nada. Ya le voy a indicar el Instagram, porque es la red de esos. Mire, ¿para qué caminar? ¿Para qué correr? Si puedes volar cosas. Mire acá, por ejemplo, un post. Pase lo que pase siempre la cabeza arriba y la mirada al frente. Debes entender que todo en la vida te deja una enseñanza. Lo bueno merece ser reconocido y lo malo te deja enseñanzas que te ayudan a seguir creciendo. Tú naciste para cosas grandes. Sí. Una frase, no te rindes. Hay alguien que sigue tus pasos. Sí. Usted se da cuenta. Subo información. De vez en cuando, sí. Subo cosas de la empresa. Sí. Mire, la gente mediocre solo critica. La gente de éxito te edifica. Bueno, y subo contenido constantemente. Como usted se puede dar cuenta. Entonces, eso a mí me ayuda muchísimo. No por el resultado que yo ya tengo, sino por cómo manejo la red social. Sí. Entonces, usted puede ver acá. Sí. A mí mire cuánta gente me sigue constantemente. Siempre me están subiendo seguidores. Entonces, ¿por qué me suben seguidores? Por algo llamado hashtags. Sí. Así que esto les recomiendo. Si usted ve todos mis posts. Vamos acá. Mire, yo tengo muchos hashtags. ¿Qué acontece? Estos hashtags son páginas. Sí. Los hashtags son páginas. Por ejemplo, hashtag liderazgo. Hay 3.5 millones de hashtags. Entonces, cuando una persona es similar a lo de Facebook, quiere encontrar algo acerca de liderazgo, va al buscador y pone liderazgo. ¿Sabe qué es lo interesante? Que como todos los días yo subo hashtag liderazgo, Josué Tufiño aparece ya en esta página de liderazgo. Mis imágenes, todo lo que yo he subido con el hashtag de liderazgo, asoma a la gente que está buscando información de liderazgo. Y por ende, la gente me sigue. Por ejemplo, líderes. Sí. Si usted ve, hay una página llamada líderes, donde tiene 802 mil seguidores. Y como yo en todas mis publicaciones subo, yo también aparezco o aparecen imágenes mías ya en esta página de Instagram. Sí. Entonces, en todo, absolutamente en todo, si usted se da cuenta, subo hashtags en todo. En todo. Sí. Mire. Esto ya lo va a servir a usted más adelante, pero es fundamental. Hay alguna opción que se llama IGTV. Es como un YouTube. Sí. Donde yo subo contenido de valor. Entonces, mucha gente ingresa a mi perfil también porque saben que pueden encontrar temas. Sí. Es como un YouTube. Entonces, por ejemplo, dice emprender es una necesidad. Si eres networker, esto es para ti. Son videos educativos. ¿Se da cuenta? Son todo videos educativos que yo voy subiendo, subiendo constantemente. Lo cual la gente busca mi perfil solo para eso. Yo inicié en H&M y con 300 seguidores. Y no tengo que ver este a cuantos, ¿no? Pero me he ido subiendo de esta manera por el contenido. Mucha gente me escribe a mí. Mucha gente me escribe solicitando información. Sí. Me solicitan información del negocio, número. Bueno, bueno, me dejan acá. Sí. Por ejemplo, usted puede ver ahí. Me escriben, me dejan los números de teléfono y todo. Entonces, eso es fundamental. Sí. Usted puede ver. ¿Qué logro yo? Que como la gente ve algo en mi perfil, me escribe y me pregunta, Josué, ¿de qué se trata? Si me preguntan, Josué, ¿de qué se trata? ¿A qué te dedicas? Y yo inmediatamente, un tip es llevarle siempre el WhatsApp o tener el número de contacto. Porque la gente, aunque le diga que no, va a estar revisando sus historias de WhatsApp. Hay un montón de gente que me ha dicho que no le interesa y son los primeros en ver mis historias de WhatsApp. Los delitos en ver historias de WhatsApp. Y a alguien que no le interesa simplemente no tiene que dar, ¿no? Pero ven todo. Y me han escrito, Josué, mira, tú me habías hablado de un negocio hace dos meses atrás, pero veo que mucha gente tiene resultados. Cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Sí? Nuevo prospecto. Así que familia, hoy en resumidas cuentas, yo he querido hablar de estos tres puntos, ¿no? De cómo usted va a aumentar su lista de contactos viva con toda la gente que usted sí conoce. Número dos, a través de los referidos y número tres, a través de redes sociales. Los contactos es algo que nunca se le tiene que acabar. Simplemente usted tiene que darse el tiempo, ¿sí? Y la oportunidad de manejar su agenda. Un tiempo organizado y sentarse a hacer lo que usted tiene que hacer dentro de este negocio. Yo le garantizo que si usted se sienta y comienza, ¿sí? José Luis, ¿titan cómo personalizan las letras? ¿En las imágenes? ¿Sí? Hay muchas, hay muchas aplicaciones para eso. ¿Sí? Yo utilizo una que se llama Fonto. Yo utilizo una que se llama Fonto. Vamos a ver, debe estar por acá. Acá está, mira, Fonto. Sí. Entonces, ¿qué hago en esta aplicación? Por ejemplo, vamos a coger una imagen. Sí, a ver, déjeme coger una imagen cualquiera. A ver, vamos acá. Por ejemplo, mire, acá cojo una imagen, que estoy ahí. Pongo, solo voy a poner éxito. Éxito. Estamos ahí con Vicky Guillén en Guayaquil. Sí, bueno, no me deja, vamos a, Edu, ya, ahí está. Éxito. Entonces, yo pongo, y aquí esta opción te da, por ejemplo, mira, bueno, esto ya es otra cosa, usted tiene que ir moneando, ¿no? Sí, porque usted puede hacer un millón cosas a través de esta plataforma. Como usted puede ver, mire, ahí le puedo poner otros colores, pongo, todo lo que yo quiera, puedo cambiarle, de hecho, el estilo de letra. Sí. Entonces, hay millón cosas. Sí, se llama Fontop. Esto ya como cuña comercial. No es que a mí me paguen, por si acaso, por publicar esa aplicación, pero es la que yo utilizo. Sí. Así que, para poner imágenes en mis frases, en mi, perdón, poner textos en mis imágenes, es totalmente gratuita, sí, es totalmente gratuita, tienes más de 300 tipografías. Entonces, eso es fundamental. Así que, familia, esto es el día de hoy, espero que esta información, FONTO, se llama FONTO, FONTO, FONTO. ¿Sí? P-H-O-N-T-O. Hay muchas, ¿no? Pero yo utilizo esta. P-H-O-N-T-O. Con P, punto. Exacto, Andrés. Así que, es eso, familia. Vamos a aumentar, vamos a aumentar constantemente nuestras listas de contactos. Recuerda que tu mayor activo en este negocio es cuántas personas tú tienes. Así que, mientras más personas tú añadas a tu lista de contactos, más vas a crecer en este negocio. Date la oportunidad. Recuerda, ahora voy a buscar este archivo para compartirles a cada uno de ustedes de cómo refrescar la memoria, ¿sí? Para que puedas acordarte de todas esas personas que han pasado por tu vida. Los referidos es fundamental. Si tú solo conoces una persona, esa persona puede sacar 100. 1.000. ¿Por qué? Esa te dio 3 contactos, de esos 3 te dieron 300, de esos 300 te dieron 1.000. Esos 1.000 se hicieron 5.000. Los contactos nunca se acaban. Y redes sociales, que hoy por hoy es lo que yo más utilizo para sacar contactos. A través de redes sociales yo consigo un promedio de 5 números al día para hablar del negocio. Y gracias a redes sociales es que yo he firmado en este último tiempo, ¿sí? Más de 15 frontales. ¿Sí? Solo gracias a redes sociales. Pero hay que hacer el trabajo, familia. ¿Correcto? Así que es eso todo. No se pierda el día jueves. También vamos a tener otro taller con información valiosa de cómo dar. De cómo dar también una presentación efectiva. ¿Qué hacer? ¿Qué tips necesitas tú tener en tu presentación para convertirte en una persona 100% efectiva en el momento de dar el plan? ¿Correcto? Así que familia eso es todo el día de hoy. Así que familia eso es todo el día de hoy. A diamantes para que lo dupliquen en todos los chats. ¿Sí? Chau, 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 chau. Chau, chau, familia. Bendiciones.